No se convence que ella no la precisa y empezó a joder Su vida no era corriente y te desquise y lo hace sospechar Mucho trabajo dominando su cuerpo para no temblar Tuve futuro para ponerse perco y ya no te va a llegar Y el poder se le da y arrasó el corazón y el corazón arrasó Jura la gola cuando ya no la encuentre y no quiere existir Y le muestra a todo como muestra no hay querer morir Traía las miedas de este amor de bocado para no caer Sola conciencia para hacerme estudiar y volver a nacer Se diga cuando se vive todo el futuro para ponerse perco y ya no resbalar Y otra vez se le va la razón su ración y al corazón arrastrar Sola la gola cuando ya no la encuentre y no quiere existir Mira aguantando cuando dobla la apuesta de querer morir Traía las miedas de este amor de bocado para no caer Yo la conciencia para ser retronado y volver a nacer Que dirá cuando se mire al espejo Y nada puede cambiar y ya no pueda parar Añorando cuando suenan frío Soportando toda lucidez Reboicándose su estado en giro Dándose de comer Dándose de comer Dándose de comer ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidos a Deporte al Día ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Retomamos el programa de deportes Hemos tenido una continuidad importante a lo largo del mes de junio Julio ha arrancado de parabienes El primer domingo de julio Hemos tenido continuidad en cuanto a una nueva fecha más de la liga Fecha número 12 de esta etapa regular Clasificatoria, no ha culminado la primera ronda Pero ya deja algunas certezas en cuanto a algunos equipos Que se vienen disparando a la tabla de posiciones Otros que han empezado a sumar Y otros que no levantan cabeza Algo que iremos analizando en el programa del día de la fecha Paso a saludar a la dama del fútbol Que tenemos en la mesa Janina Capechi ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas noches Buenas noches, buen lunes Acá el equipo, allá los chicos en el control Y a los televidentes también que esperan seguramente el lunes Facundo Buffett, buenas noches ¿Cómo va Leo? Bien, bien, bien Tengo anotado acá una consigna para el arranque Pero termina de saludar que está Está bueno y quiero que me ayuden A ver ¿Lo vais para ahora o para después? Después del saludo Después del saludo Después del saludo Los saludo a Antonio César Valls ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches Hola Leo A los compañeros de aquí en la mesa A toda la gente que está del otro lado Y a nuestros compañeros también que están trabajando ahí Bien, bien Felicitaciones Flamante jubilado Ah, muchas gracias ¿Eh? ¿Te era el selecto? No sabía Sí ¿Qué dato? Bien, un datito Muchas gracias Un datito Gracias José Alberto Zambón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches Bien, buenas noches Muy bien a todos los televidentes Muy bien Muy bien Bien relativamente, digo Porque no se tuvo goles Sí Un 0 a 0 El primer 0 a 0 que me toca ver Así que hoy no voy a discutir con Gianni Así que bien No, no hay discusión No, no hay No hay discusión Uno menos ¿Lo quiere ahora o lo...? Lo tiro ahora y que la gente que tiene nuestros números mande Y el número de la radio, del canal también Sí Los jugadores de avanzada edad Sí Entre comillas Sí Más vigentes que los pibes Pepo Saucedo, el Mogretá Marcelo Benítez Jorge Balíngre Manuel Magamarra Eddie Barrientos El Pepe Benítez Matías Dalpraco José Lopicio El Mora Ruiz Mauro Borget Me estoy olvidando de varios Pero hay un buen nivel Y todos resaltan la vigencia que tienen El que es este Rusia Sí, pero estás hablando Estoy hablando de 35, 36, 37, 38 Claro, eso no llegan ahí Pero es como para discutirlo y debatirlo Esto de la vigencia Figuras, ¿eh? Sí, sí, sí Figuras En cada uno de sus equipos Damos vuelta a la página Nos metemos de lleno en el repaso De lo que hace al fútbol de la liga Nos vamos a Cancha de Ferro Allí se enfrentaban Ferro Independiente Ya tenemos placa con formaciones Bueno, duelo interno de la zona D En este caso Por el lado de Ferro Del 1 al 11 arrancaron así Cristian González Guillermo Cis Alejandro Durán Joaquín Rojas Ramón Tito Fernández Matías Dalprá Luca Petelino Ugarte Desde el comienzo ayer Santiago Capovila Nahuel Pérez José Roncaglia El Capitán Y Emiliano Ocampo Fueron los 11 con los que Decidió arrancar Matías Gerlach Enfrente desde la Villa A Cancha de Ferro Directo Del 1 al 11 Independiente Formó así Mauro Borgett Kevin Panoso Céneres Sebastián Oviedo Martín Balingre René Portillo Aldo Balingre El Capitán Juan Ignacio Arce Matías Base La figura para mí ayer de este partido Mariano De Bona Guido Francisconi Y Gonzalo Siviero Los 11 De Fabio Aranda En este caso Para enfrentar a Ferro Ferro que venía De ganar la fecha anterior Luego de varias fechas Que no podía Sumar de a 3 Lo había conseguido En la fecha anterior Independiente Por su parte Venía de igualar En lo que había sido La fecha 12 Bueno acá ya Vemos los primeros minutos Del encuentro Del primer tiempo Puntualmente Diego Canaglia El árbitro Ayer lo asistieron Marcos Lauer Y Juan Rodríguez Durante lo que fue El encuentro Vemos ahí ya Primeros minutos Decía Y acá A los 7 minutos Del encuentro 5 o 6 minutos Perdón Va a tener ya Sus primeras llegadas Independiente Después ya se va a dar El primer gol Que va a tener Este encuentro Más independiente ahí Que llegaba Que buscaba Va a ser jugando En su posición natural ¿No? De volante por derecho Sí Sí, sí, sí Y la cancha Que sufre También los fríos De esta zona ¿No? Sí, cancha En estado regular Ayer Se la puede ver En imagen En imágenes Y acá va a venir El primer gol De este partido A los 7 minutos Del primer tiempo Otra vez va a ganar El gol Yalina Matías Base Igual me voy a anotar Con el segundo ¿Con el segundo gol? No, no Con el otro Con el otro Es un lindo gol También porque además Lo hizo Base Que para mí Se destacó mucho Ayer Individualmente Y también Desde la propuesta Colectiva Pero me voy a anotar Con el segundo 7 minutos Iban acá De este encuentro Independiente Se ponía arriba En el marcador Por 1 a 0 Es un Ahí lo vemos otra vez Es un jugadón Linda jugada Sí Yo creo que el frío Ayer por lo menos En cancha de Ferro Se sintió un poco En la tribuna No había tanta gente Había un poco más Y de Ferro Que sobre todo Llegaron sobre Sobre la hora Sobre el comienzo Del partido El viernes Habíamos hablado Con el entrenador De Ferro En radio De que a Ferro Le convierten Le vuelven a convertir Antes de los 10 minutos Acá vamos a ver Algún intento de Ferro Por empatar el encuentro Esta va a ser clara De José Roncaglia ¿Qué va a ser? Va a ser casi José Roncaglia Que volvió Después de No estar la fecha anterior Por acumulación De De amarillas En este caso Volvió Y con la cinta De capitán Además Ahí en rojo Que buscaba Interesante El primer tiempo Sobre todo Los primeros minutos Fueron de ida y vuelta Después esto Se va a ir perdiendo Y ya el segundo tiempo Va a ser otra historia Hasta acá Lo seguía ganando Independiente Por 1 a 0 Buscaba Alejarse En el marcador ¿Qué otra situación Más que se daba En este caso En el arco de Ferro Desde lo territorial Digo Mucha gente independiente Yanina Poblando Y ganando Un a 0 Sí, sí, sí Sí, lo que va a restar De esta primera etapa Al menos va a ser así Y lo mal parada Que queda la defensa ¿La defensa de Ferro? Sí Acá te la voy a pedir Cobran posiciones No, cobra falta antes Cobra falta Sí, Diego Canaglia El árbitro A ver ahí Y está en posición inhabilitada En ahí Offside Sí, sí Sí, se iba solo Fijate como el giro Cambia la posición Sí, sí Y termina quedando En posición inhabilitada Ahí está en posición inhabilitada Ya partió el pase Offside Coincido con lo que decís Que queda mal parado Pero para mí también Tiene un desequilibrio Importante en el medio campo Y eso independiente Ayer lo supo aprovechar Muy bien Supo aprovechar Ese desequilibrio Los espacios Y por eso llegaba Con más rapidez Y facilidad Que Ferro Al arco donde debía Convertir los goles Ahí está clarísima De Ocampo De pelota parada Bien Mauro Ahí Mauro Borges Exacto Segundo tiempo Segundo tiempo Lo ganaba independiente Hasta acá Por 1 a 0 Con un gol que había convertido Allá por el minuto 7 Del encuentro Acá buscaba la diferencia Controlaba González Van a ingresar En el segundo tiempo De ambos equipos Hubo variantes A Juan Gauna Ezequiel Roncaglia Leonardo Torancio Por ejemplo Para el lado de Ferro Muchos titulares Digo Ezequiel Roncaglia Gauna Titulares en las primeras jornadas Digo esto de ir variando También tiene que ver En lo que se muestra El domingo también Exacto Sí En la búsqueda del DT Me parece Lucas Aguirre Esteban Fochesato Sebastián Rigoni Javier Quirós Ingresaron por el lado De la visita De Independiente Penal Penal En este caso Sí 14 minutos Iban de la segunda Etapa Y lo vemos otra vez Nada Se viene El juego de sujeciones Sí Diego Canaglia En frente A la situación 14 minutos Lo seguía ganando Independiente Por 1 a 0 Para mí no es penal De esto Debe tener 35 por partido Por eso te digo El tema es la sensibilidad Que genera esa falta José Roncaglia Definió cruzado Y fue palo Primer penal Que falla En el campeonato Fijate dónde iba Mauro Sí 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 Bien Buena tarde Tuvo ayer el arquero Independiente También Ayer metió un pleno A Antoñito Sí Segundo tiempo Que fue bastante Trabado Cortado De varias faltas Innecesarias Y acá viene el gol De la fecha Con el que me voy a anotar yo Porque además Recién había ingresado Javier Quirós Que puso el 2 a 0 Para Independiente Debe ser su debut También en las redes En Primera División A los 27 minutos De la segunda etapa Y son Un lindo gol Qué linda definición Porque tenía opción De pase al sector opuesto Pero eligió definir abajo Sí Ahí lo vemos otra vez Listo de juntar pase Lo que dice Facundo Ponele que tiene un error ahí Porque hay un rebote Pero queda muy escalonada La defensa Ahora es un gol clásico Independiente Sí ¿Eh? Sí, sí No sé si tanto Porque lo independiente Rompe por afuera Generalmente acá Entra por el medio Yo digo Esas triangulaciones Y sabiendo que A donde el otro lo espera Porque sabe que se la tiran Sí Lo de las triangulaciones Sí coincide Sí, sí Lo del juego colectivo Sí 27 minutos iban acá Lo ganaba la visita Lo ganaba el rojo Por 2 a 0 Vamos a ver ya Los últimos minutos Del encuentro Y acá la gente independiente Va a reclamar Penal Parece que no Para mí lo traba Gana bien la posición Creo que Matías Dalprá Es el que va a la pelota No porque termina Da la sensación Sí de que La pelota sale para adelante Sí Sí pero Sí pero Gente que la zurda Rechaza la pelota Y pega en el jugador independiente Fíjense Ahí Para mí que termina pateando Es O sea La patada del jugador Independiente Rebota en el jugador Independiente No es penal No es penal Me da la sensación de que no Para mí no De hecho La sensación en cabina También fue la misma De hecho Cuando derrapa a Matías Me da la sensación Que le termina pegando La rodilla Un poquito más arriba Digo No se da el contacto Lo último Ya del segundo tiempo Un segundo tiempo Bastante Chato Pobre No tuvo Mucho más de lo que vimos Vitazo final Por parte de Diego Canaglia Independiente Para mi punto de vista Necesitaba sumar A tres No está hoy Dentro de los ocho Y eso hace que Bueno pueda empezar A buscar eso Vimos la reserva también En ese caso Ganó local Ganó Ferro por uno a cero Yo creo que Lo que más Necesitan Estos equipos Tanto Ferro De aquel regreso De fecha libre Que logró un triunfo En cancha de San Clemente Si Contra San Francisco Que lo termina dando vuelta Frente a San Francisco Más esta derrota Lo de Independiente Es la regularidad Creo que son equipos Que están En el selecto grupo De ir encontrando La regularidad De cara A lo que prosigue En el torneo Gracias Yanni Vamos a dar vuelta A la página Nos vamos a la colonia Oficial número uno Donde José Alberto Zambón Casi no pasó frío Es más Estaba prácticamente De musculosa Y presentamos Formaciones De la Florida Y de Conquistadores Así es El local Los dirigidos Por Gastón Fernández Lo hacían Con Aldo Díaz Chaparro Barragán Jairo Díaz Álvarez Da Silveira González Alegre López Torres Y Rodríguez Los de Conquistadores Salían del 1 al 11 Con Nicolás Frutos Bucheta Walter Soto Frutos Sánchez Estibanelo Maidana Pessoa Facundo Alexis Pessoa Lucas Vallejos Y Diego Chávez Fue la formación inicial 1 Otra más El tiro que se va cerca Por arriba ¿A qué juega la Florida Viri? Es un Yo creo que es muy distinto A la Florida Modelo 23 Diferente Totalmente diferente Pero ya de por sí Es distinta Pero ¿Qué juega La versión 20-24? Porque para hablar De la Florida Siempre decimos No, porque en el 20-23 Pero ¿Qué juega La Florida actual? Es diferente Hasta En el protagonismo Que antes tenía Que hoy no lo tienen En ese juego abrumador Que buscaba Con el Bernardo Triangulaciones El gol caía Por decantación Y hoy no Hoy le está costando Mucho A la Florida Convertir Situaciones de gol Tiene Como la vimos El domingo anterior También en Villa Rosario Que muy buen Primer tiempo ese día ¿Ves? Todas Todas en el arco De conquistadores En el primer tiempo Muy buena actuación De Nicolás Frutos El arquero Que tuvo algunas intervenciones Que fue lo más destacado Del equipo de conquistadores Acá nuevamente un ataque Ya llevamos Tres o cuatro Con aproximaciones Con situaciones de gol Esta se va por arriba La pelota que le pica mal Le queda mal La arquero Y la tira por arriba Bien frutos Bien frutos Sí, tuvo una buena tarde ayer Yo creo que fue el culpable De este empate ¿Viste? Lo que son las Mirá Otra más Lo que es redimirse Porque venía de tener Esa pifia en el clásico Frente a frontera Exactamente Otra más de la Florida Ya van cuatro, cinco, seis No clarísimas Pero sí situaciones de gol Que aproximaron Y en el segundo tiempo Sí Tuvimos tiempo De tomar café De charlar con colegas Fritas Obvio Poco juego En el segundo tiempo Esto fue Alguna situación de gol Hay una clara Sobre el final del partido Que la vamos a ver luego Luego Una Una para cada lado Una en el minuto 44 Y una en el minuto 49 Conquistadores poco Alguna aproximación Pero el partido Muy aburrido El segundo tiempo Muchos empates De conquistadores ¿No? Mucha pelota por arriba Mucho centro Que Sin tornizón La Florida también En el segundo tiempo Se cayó en el juego Nada que ver Con lo que produjo En el primer tiempo Con muchas situaciones De gol Esta fue clara Pero era upside Nuevamente un tiro libre Que le pega Alejandro Chaparro La pelota que cayó Vida sobre el área Rechaza fruto Nuevamente fruto Que la retiene Pocas situaciones De gol Para ambos equipos En el segundo tiempo Las dos Sobre el final Son las que se destacan En un partido Muy deslucido Fundamentalmente En el segundo tiempo El primer tiempo Bueno Fue pasable Por las situaciones De gol Que tuvo la Florida Nuevamente un ataque Pero Nada de juego Que uno lo entusiasme Se nos hizo largo El segundo tiempo Pelota por arriba Hubo dos expulsados En el caso de la Florida Ezequiel Benitti Que había ingresado A los pocos minutos Fue molestado Y a los minutos Siguientes Fue Expulsado Acá viene la amarilla La segunda amarilla Para Ezequiel Que hacía Habrá jugado Diez, quince minutos Nada más Buena actuación De la terna arbitral Comandada por Miguel Benítez Aldo Baez Y Matías Gianotti Sin inconvenientes Serios Más que alguna protesta Por ahí Pero nada más Y por parte Del equipo De conquistadores Fue expulsado El número 10 Lucas Vallejos Los dos terminaron Con 10 La Florida Nuevamente Que intentaba Pero era esto El partido Era esto Se llegaba Muy poco La pelota Muy dividida Centros Esta fue muy clara Minuto 44 Bien Aldo Díaz Ahí Que podría haber puesto En ventaja Conquistadores Ya no quedaba nada Viene esta De Alejandro Chaparro En un centro Que cae llovida Ya cuando la búsqueda Se da de esa manera Sí Sí, sí, sí Ya el juego Bueno En ningún momento Del partido Fue el juego bueno Fue un partido Muy chato Esta Esta fue muy clara Miremos Toque 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 Ahí va entrando Sobre la línea La saca La vamos a ver nuevamente No hubo protestas Casi de nadie No fue gol Vamos a ver A mi entender Desde la posición Que yo tengo No No, no Que yo creo Que es sacada Lícitamente Desde la línea No, bueno Si ahora Si de acá podemos decir Que no fue gol Estamos ya para hacer Los balcones Yo estoy para discutirla Estoy para discutirla A mi lo que me da Es el pie Sí Exacto Es donde deja el pie A la hora del rechazo E incluso creo que Los jugadores de Conquistadores Nadie atinó a decir Fue gol Porque no, no, no Y el Ah, y otra cosa Tampoco lo dije A favor del juez de línea Ubicadísimo Muy bien Cerquita al banderín del córner Porque fue lo que primero miré yo Normalmente no llegan Claro Ni en Copa América Llegan al córner Muy bien ubicado el juez de línea En este caso, ¿no? Sí Que en ningún momento dudó Y nada Esto fue lo último que vimos Como jugada de peligro La pelota nuevamente hacia el medio La pelota estuvo mucho por el aire Tipo partido de tenis Que pasaba la mitad de la cancha Tac, 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 tac Se fue un final de un 0 a 0 De un partido que no nos gustó Fundamentalmente en el segundo tiempo El primer tiempo fue más potable Pero en el segundo El nivel del partido cayó Empate 0 a 0 La colonia número 1 Entre la Florida y Conquistadores Seguimos al repaso De esta fecha número 12 Del fútbol de la liga Nos vamos al oeste Ahí nos vamos a la localidad Lucina de San Jaime Para ver las imágenes De la victoria del rojo y verde Se hizo fuerte en tierra ajena Se enfrentaban frontera Y Santa Rosa Repasamos formaciones De estos dos equipos Ibarrola en el arco Para frontera Moyano con la 2 Con la número 3 Ascona La 4 Ibarrola Con la 5 Ojeda La 6 para Prado Con la número 7 Barrientos La 8 Leites Con la número 9 Rijo La 10 Ojeda Y la 11 Espíndola Los 11 de Santa Rosa Heist en el arco Nenzú con la 2 Con la 3 Flores La 4 Silva La 5 Tamay Con la 6 Acuña Con la 7 Campos La 8 Cáceres La 9 Troncoso Con la número 10 Maidana La número 11 Saucedo Los 22 protagonistas De Frontera Y de Santa Rosa Primer tiempo Lindo Linda perspectiva El campo de juego Muchachos Y señorita Perdón Mejor verde Que en otros Sí Coincido 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 Los primeros ataques En este caso De Frontera Desde el sector izquierdo El rechazo Y ya se dan Las primeras aproximaciones La contención De Geis Sí Frontera Que venía a ganar La Independiente Y venía a ganar El clásico De visitante Ante Conquistador Y ni nada más Ni nada menos ¿No? Por eso Marcaban ayer De que había Buen marco De público Saúl Tamay La primera Cabeza en el encamino Y Santiago Saucedo Marcando el primero A los 18 minutos Del primer tiempo Santa Rosa Se ponía 1 a 0 No pudo Nunca Frontera Establecer Condiciones En la mitad De la cancha Eso Le dio libertad A Saúl Tamay Y a Emiliano Maidana De ser figuras En la tarde De hallar Espíndola Que levanta el centro El cabezazo En el fondo Y así Eran las aproximaciones Leites Rijo El remate abierto Justamente Saltaba Me saltaba Esta 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 consigna Porque Le mando un saludo A nuestro amigo Brian Rosales Me decía Me puso hoy temprano Otra cosa Por el lado de la frontera De un jugador Hugo Barriento Conocido como Edi Es un jugador Que hay que hablar bastante No deja de sorprender Dentro de la cancha Con la edad que tiene Más que nada Corre para todos lados Parece un pibe De 23 años Y la gente Lo aplaude Y mucho Por eso Va a ser marcada Porque En los distintos compactos Vamos también Halagando a los jugadores De experiencia Maidana Después del centro Un rebote La pelota vuelve al área El chapa Maidana De volea Encuentra El primer palo Vemos como la mata Le queda el pique Perfecto para El remate 41 minutos Del primer tiempo Santa Rosa lo ganaba 2 a 0 Los goles en el momento De vida No medio En el arranque del partido Y cerrando el primer tiempo Geist Pirme También Uno Alaga Muchas veces A aquellos arqueros Que Vienen teniendo Un buen presente Geist Heredó el arco De zarza Sí Y Se quedó Acaba de llegar Al descuento Habían pasado 10 minutos Del segundo tiempo Y Fernando Moyano Peinaba Justa la pelota Para Marcar el 2 a 1 Fue un alivio Para frontera Que más allá de Haber convertido El descuento De acercarse En el marcador Le iba a costar Generar alguna más Para Empatar la historia Porque Santa Rosa En la contra Tenía posibilidades Troncoso Le ha costado A los equipos Del oeste Sostener de local ¿No? A los conquistadores Y San Jaime También Y a Santa Rosa El mismo Gana más de visitas Se da esto ¿No? Por el inversa De que uno Pero bueno Así está el campeonato Acá se había expulsado El 10 Ojeda Mario Blanco El árbitro De la tarde Santa Rosa Que ayer encontró Algunos puntos altos Individuales Y colectivos Por eso Marcaban un poco Que fue justificado El triunfo Ahí lo veíamos Al Maca Sur Otro de los jugadores Con experiencia ¿No? Que siguen vigentes Jugando al fútbol Una más para frontera Esta pega en el travesaño Se salva a Santa Rosa Más allá de que le cuesta Tuvo situaciones No las pudo Convertir en gol Cambiar por gol Por eso El 2 a 1 Buen juego aéreo Tiene Frontera En este caso El remate De Cayetá Que pegaba en el travesaño Besaba el ángulo Una más para El equipo de San Jaime Y al final Fue triunfo de Santa Rosa 2 a 1 Alivio desde lo Matemático Pero también desde lo Futbolístico Para Santa Rosa Totalmente Totalmente Porque hoy se encuentra Dentro de los 8 Hay una cuenta pendiente De local A resolver Creo que tiene mucho Que ver el campo De juego A la hora De pregonar La idea Te van a decir Si va a San Jaime De la frontera Y el reducto Por ahí era de Similares características Y termina ganando Porque no puede jugar De local Pero digo De donde entrena De donde juega Por ahí La impronta Puede ser diferente Y genera tranquilidad De cara a la semana Si, si A ver Ayer jugó con un equipo Del cual veníamos Acostumbrados A ver Maidán y Saúl Haciéndose cargo A la mitad de la cancha Desde lo futbolístico Y después Desde lo matemático Se acercó en una zona Porque San José Obrero Quedó libre Y se pegó Está a nada Siempre Santa Rosa Tiene esa vida más En nuestro fútbol De hecho Creo que Desde que se creó Este formato Santa Rosa No lo que fue Y es el único Que se metió En todas las ediciones O sea Siempre tiene una vida Más Santa Rosa Falta mucho Pero bueno Venía castigado En ese sentido Había perdido Los clásicos Y sin embargo Encontró ayer Un alivio Futbolístico Y matemático Es un respiro Es verdad Nos vamos a la perla De su correntino Otro de los compactos Que tenemos para compartir Con los televidentes El de Mocoreté Y San Francisco El local lo hizo Con Borgo Del 1 al 11 Benítez Gómez Jonathan Loce Tizoco Isaías Picio Cabral Grigolato Villalba Fuseneco Y Saucedo Lo de Juan Cucheta Por su parte El equipo Visitante San Francisco Con Acosta Zarsa Núñez Pampillón Cabral Ramírez Insaurralde Fernanda Altamirano Aranda Y Rivarola Claudio Leonardo El técnico De San Francisco La Terna Diogui Sebastián De Bona Y Roque Bravo Me acompañó ayer Que pasamos bastante frío Como todos los que tuvimos En las canchas Fernandito De Juana Ahí está el minuto De silencio Por lo que ya También creo que En todas las canchas Por el fallecimiento De Chochón Lamentable Las pérdidas Bueno En un primer tiempo Regular Podemos decir No fue bueno Muchos pelotazos No había Jugadas claras Por ahí Podemos recartar Una creo De San Francisco Llegada hubo Pero no tan claras Podemos decir ¿No? El juego que hacía San Francisco Es abroquelarse Salir de contra Y Mocoretá Intentaba Con Por ahí Fuseneco Con Isaias Tizoco Que para mí Fue jugador Que trató Por lo menos De jugar De De alinearse Con los delanteros Y de esa manera Pasó un primer tiempo Discreto Regular Fíjense Pelotas Así Por elevación No había Claras Oportunidades En los dos Equipos Este es un gol Anulado Ahí estaba Instancia Línea De Bona Que estaba De ese lugar Esto acontecía A los Once minutos Por 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 Siempre decimos Por ahí Los niños Están mejor ubicados Que nosotros Estamos en la mitad De la cancha ¿No? Por allí Vanaba Algunas jugadas Mocoretá Pero No clara Digamos ¿No? El juego Se hizo así Trató Mocoretá De hacer circular El balón Por derecha Por izquierda Y se defendía San Francisco Se defendía Se defendió Ayer Esta es una jugada Por ahí Que podemos Ponerla como Con opción Para el equipo Local Y va a llegar A lo último Casi el primer tiempo Cuando estaba Por finalizar Una jugada Para San Francisco Que resolvió Muy bien El arquero Borgo No está Galarraga No va a estar Por un tiempo Tuve una operación Así que Este Tal Atajando Borgo Que habitualmente Lo hacía en reserva ¿No? Y así Se iba Al primer tiempo Con la última jugada Que tuvo San Francisco Por eso decía Que No se jugó bien Ese Ese primer tiempo Y así Llegamos al final De Esta primera etapa Donde No pasó mucho Podemos decir La cancha De Mocoretá Como ven Bastante bien Sí Se la Se ve Bastante bien Ya estamos En el segundo tiempo Segundo tiempo Ahí está Que va a cambiar Un poco Porque bueno Va a haber posibilidades Este Van a venir Los goles Jugadas Polémicas Podemos decir Que la gente Después la vamos a ir viendo Y va a llegar El primer gol Del equipo De San Francisco O se ponía En ventaja El equipo Visitante En este caso Ahí está Ahí está Pega la mano Cerquita Al güey Protestó Algo Mocoretá Pero bueno Ustedes van a ver Trotarán En el brazo De De Mariano Benítez Bueno Penal Siete minutos No se juzga Mucho la intención Sino que Que tiene opciones De ponerla distinto Claro Exactamente Bien Altamirano Ahí Borgo Para un lado Pelota Para el otro Y a los siete Se ponía en ventaja San Francisco Otra vez La reiteración Venía a hacerle Un gol de Penal A Ferro A Ferro Claro San Francisco Que Yo creo que Este En segunda La segunda Parte Del campeonato Me parece que O sea Se va aclimatando Podemos decir Si valga el término ¿No? De jugar Este año En primera Le cuesta un poco Sostener la victoria Porque lo mismo Que le va a pasar acá Con la diferencia Que en el anterior Se le dieron vuelta Es Le había pasado Ante Ferro ¿No? Arranca Ganando Y después Se lo empatan En este caso ¿Tienen que ver Con el ritmo? Digo De ir sosteniendo Un ritmo Por ahí De arrancar A una velocidad Por ahí No sostener El resultado Esos vaivenes De lo futbolístico ¿No? Porque estamos hablando De eso Sí Para mí Lo físico también San Francisco De falta potencia De falta potencia Arriba Parece No sé Si tiene algún jugador Por ahí Que le está haciendo falta O que no está Como titular Pero después Este Acá es tuyo Buffete Tuviste una parecida Hace una fecha Atrás de esta A ver 31 minutos Cacha de tiro Te quiero ver ahora Bueno Ta tan ta tan Corrían 31 minutos El segundo tiempo A ver De vuelta Ahí está Para mí es afuera Claro A ver Para mí también es afuera La vamos a ver De vuelta Y para mí Tampoco es mano Dame la última Juancito Y no te rompo más Dame la 1 A ver Dirían en el bar Sí De vuelta Está afuera Sí Sí Re afuera Afuera Por eso le decía Y la mano está pegada Al cuerpo No es mano No es penal Para nosotros Ahí está Protestó la gente Sí Lógico ¿Cómo? Protestó porque Ahí está fíjese Primero queda afuera ¿No? Sí Pero el que se la marca Adentro es el juez de línea Fíjense Fíjense el juez de línea El juez de línea cobra Corner Corner Y después se va No Queda paradito en el corner Y cuando sanciona el penal Se viene para acá Ahí está Por eso decía El partido de los penales Ahí está ¿Y acá qué pasó? Villalba No Villalba Este sí Este fue Este fue Este fue 31 minutos Mocoretá empataba De un penal que no fue Exacto Y ahí De esa manera entonces Aquí como decíamos Creció un poco más Mocoretá Con algunos cambios Intentó Intentó Y claro Buscaba Este El triunfo Porque Venía a quedar libre Se acercaban O se acercaron Ferro Independiente Como decía La zona está muy peleada ¿No? Intentó Buscó El equipo de Juan Pucheta Y de esa manera Vamos a llegar A los últimos minutos Que fue Un poco más Entretenido Podemos decir ¿No? Porque Por ahí intentaba También San Francisco Como esta Ahí Les quedó Fíjense esta Les quedó Al jugador de San Francisco Y prácticamente Casi en la línea Salva a Mocoretá Jonathan Tizoco Que ingresó después Y después Van a ir Otra polémica Que la gente De San Francisco Protestó muchísimo ¿Qué es esto? No, no hay penales Si me apurá No hay penales Bueno A ver Es más full del delantero Esta creo que es la jugada Esta es otra Y esta sí Te la compro Bueno Porque va con el pie Pero la anterior Fue con la mano Sí Sí, sí, sí Acá viene de vuelta Entonces la jugada Que ya estaba terminando Era en 52 minutos Del segundo tiempo Y de esa manera Una más Y no podemos más A ver De vuelta Se retiró lesionado Villalba Tenemos por ahí La foto que nos mandaban La gente de Mocoretá Arquero Sí, es penal Es penal Sí, es penal Bueno, la gente de San Francisco Protestó muchísimo esto Fue expulsado a Aranda Por protestar Como que después Que lo sacaron De encamilla A Villalba Este Ahí va Ahí viene Villalba Nosotros Que estábamos ahí Pensamos que era más grave Parece que no Por lo que Me decían Me mandaban foto anoche Pero tenía Los tapones marcados En la piel Me mandaban foto No hay duda Bueno La gente de San Francisco Protestó muchísimo Y acá viene La tajada De El arquero Acosta Que era divina Veo que decía Ahí está A la izquierda Y por supuesto La algarabía Por parte de San Francisco Terminaba el partido Ya Cambió Cambió Fuchi No venía Pateando así A la derecha Bueno Fue a la izquierda El arquero Y ya terminaba Se fue El partido Entonces Uno a uno Y ahí vemos Por eso Como decíamos Nos parecía Que era Más grave Por suerte Aparentemente Por lo que nos decían Anoche No pasó mayores Esta lesión Estaba la dada En la ambulancia Al hospital Le hicieron Los estudios Porque la verdad En un principio Se pensaba Lo peor O algo peor En la lesión De Mauricio Villalba Ahí estaba Fernandito Tomando las Las imágenes Cuando ya terminaba El partido Cuando terminó Mejor dicho Uno a uno Que bueno Mocoretá Podemos decir Este Como local ¿No? Este Perdió Yo creo que Perdió De importantes puntos ¿No? Para sumar Porque ahora Se le viene El perro independiente Que está peleada Y San Francisco Para mí Un digno rival Y vuelvo a reiterar Yo creo que Con este Con este equipo Por ahí Si le faltó A un jugador La verdad Que la primera vez Que lo veo a San Francisco Va a sentir ahora La falta de Aranda De Aranda La lástima Porque ya había cobrado Un penal Y bueno Por ahí Ya terminaba el partido También Pero tiene Buenos jugadores Yo creo que En la segunda etapa De este campeonato Pienso que San Francisco Se va aclimatando Se va adaptando Y puede andar bien Me parece Cerramos el capítulo De Mocoretá y San Francisco Momento de pasar Por la primera tanda No se vaya Estamos en vivo Y en directo A través de Canal 4 Repasando la fecha 12 De nuestro fútbol Tanda y regresamos Para matear sin parar Yerba mate Indumar Pedir al comercio De tu barrio Indumar La yerba que llegó Para quedarse En tu paladar En Chajarí Zona En la rusa Distribuciones Teléfono 1546 2263 Servamate Indumar Dlingas Dlingas De tu barrio Dlingas Ayskpe Dlingas De tu barrio Acho En la rusa Yerba Otro 可是 Dlingas Yerba Tr warning Elite Women En la Sau Te Dos Tab Infat Equal Sent Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pinturería del centro lo sabemos. Gracias por ver el video. 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 Adelante los de Sosa. Gracias por ver el video. ¡Palo! Para mí se entraba esta. Algo cambiaba en la historia del domingo. Pero no entró. ¿Está bien? ¿Yanino ganó de gol de la fecha? No sé. ¿Vos? ¿Vos seguramente no? No. No. ¿Qué? ¿Qué? Si se pone la mano pierde la pelota. Sí, bueno. ¿Qué? No fue un poco con un estado. No fue un poco con un estado. No fue 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 un estado. Si se... Si la paraba Sosa era otra en la historia. Sosa. Sosa. Sigue Samuel en su mejor versión. Está el siete. El taco de mancilla. Le queda Retey. Prueba el arco Por las dudas vuela Valdés Pero la pelota afuera Quino que prueba No salta Garcilaso aquí Si saltaba Quizás era gol Farneda Morel Morel El toque para Sosa Para un lado, para el otro Toca al medio Tarde había reaccionado Ponzoni Si no, era un pase bárbaro Y acá Se lesiona Nicolás Casafu Y por lo que vi en las redes sociales Creo que tiene que ver con la lesión En la rodilla La famosa, ¿no? Retegui, y acá Ayúdenme, no me dejen solo Gol de primero de mayo 35 minutos del primer tiempo Retegui, mete un pase Ricky Elmiano Borro sale a jugar Como Rojo Toca para Retegui Retegui Hacia adelante para Posición adelantada Miremos cuando sale el pase de Retegui No, ¿sabés lo que pasa? Que tenés al 2 y al 3 No lo tenés en plano Claro Soledad Busato La línea de este lado No lo tenés ni al 2 Ni al 3 en plano Por ende La derecha A mí en cancha Me pareció un cachito adelantado En cancha Pero lo tenés al 2 y al 3 Que no están en plan Rechazo de Rossi Acá cuando cae El jugador de San Clemente Lo pisa Era lo que protestaba Javier El árbitro cobra tiro libre Y nada más Garcilaso Lucas Rodríguez Lucas Rodríguez Juega muy bien este pibe Sigue Lucas Rodríguez La confianza en el 8 para Prosperar en el juego colectivo Miño Centro de la nada Ponzoni El jugo abierto para Sosa Entiendes todo Nicolás Sosa Se hamaca Engancha Mete el centro Casi de memoria Y aparece Villordo ¿Dónde está Villordo? Es un golazo Muy bueno Este me gusta Este gol es muy lindo Son tibios para defender los goles Pero es un lindo gol ¿Qué pasa que yo tengo De ustedes Yo lo dije ayer En la cancha de los goles lindos Sí Es verdad Villordo Que llega mucho al gol Jugando con la espalda Del lateral izquierdo Es la idea me parece Que llegue al vacío Justamente los volantes Ya sea el que está por izquierda O el de derecha Pitazo Separa los tiempos el Tata Y el segundo en marcha Ganaba el decano 1 a 0 El gol lo había conseguido En el momento justo 45 minutos Habían pasado Para que Villordo Convierta San Clemente Ha sido un cambio En el entretiempo Ingresa Alan Smith Arello Sale Jonathan Godoy A ver acá Y acá hay tarjeta ¿Sí? Fijate que el criterio Es distinto Y acá hay un manotazo Exacto Con el mismo criterio Debería haberse manejado el Tata Estas son las cosas Que yo le discutiría Para mí Un buen arbitraje Ayer De Jorge el Tata Bordón Que son esas divididas Mansilla El remate alto Y la pase atrás Farneda Farneda Hay un cabezazo Hacia atrás del Pepe Le queda a Samuel Sosa ¡Uh! ¡Qué gola! Un golazo Para su festejo Después va a cerrar Con el padre Ese fue el cumpleaños del huicho Le mandamos un abrazo Lo dijimos en transmisión Acá la peina el Pepe Le queda servida A Sosa Que lo único que hace Es darse vuelta Y romperle el arco De hecho busca ponerla Lo más lejos posible El Pepe Filtra una pelota Para el escano bálser Que define por encima Posición adelantada Acá la vamos a ver Está apenas Adelantado Vuelve Dice el Tata Instancia de Soledad Busato Primero de mayo Lo ganaba Dos a cero Ya en cancha Joaquín Romero Prueba desde lejos Joaquín Romero Que va a ser el autor Del tercero Es estas jugadas Son las que le discuto Al Tata En la dividida Para mí acá no hay falta Tamay Meta el zurdazo Y le queda la pierna adelante Por eso Parecería falta Pero no lo es Otra para San Clemente San Clemente A pesar de ir perdiendo Tuvo momentos De buen fútbol De hecho A partir de Del adelantamiento Del Pepe Benítez En la mitad de la cancha De central A jugar de cinco Le dio Sin hacer tanto Un poco más de juego ofensivo Alan Esmitarello Cabecea Controla muy bien Yo lo bando San Clemente Tuvo varias Pero las que tuvo Primero Y aparte Estos pibes Jeremías Gómez Jeremías Sánchez Y Abraham Gómez Entrando Y agarrando la pelota Sin deshacerse Tan fácil Porque la pelota En ese momento Quema Estás perdiendo Contra el primero de mayo Y sin embargo Entraron a jugar Por eso A pesar del 3 a 0 Ayer Me quedó Me quedaron Buenas impresiones De San Clemente Acá meten No hay falta Ni retención Ni nada Es lo que pedía Alan Esmitarello Y llega el gol de la fecha Ah no El otro es Primero Fabián Morel Define De zurdo Y ahora sigue El gol de la fecha Muchachos No busquen más Joaquín Romero Pintoresco Lindo gol El gol de la fecha Un golazo En cancha de San Clemente Los ángulos De la cancha de San Clemente Son Para tomar mate Yo quisiera que se filme Como los menosprecia Janina Capeche Con el tema de los goles La tranquilidad que tiene A la hora de defender Creo que va El séptimo lunes Pero Pintoresco Es un buen adjetivo O no El séptimo lunes Creo que sí No, este no lo gané todavía Ustedes me mufan Con todo eso El gol de la fecha Y todo Claro Fue muy buen gol ¿Cómo buen gol? Buen gol Un golazo Muy buen gol Sí Un golazo para tomar mate Para tomar con cero mate Indumar Bien, bien Yo creo que sí Que lo pelea Probablemente este gol Por acá lo tengo Cumbá Jugando en los minutos Joaquín Romero El toque adelante ¿Dónde está Blanco? Habilitado Instancias Darío El Zarate Cobra en posición Adelantada Ahí la vamos a ver Está adelantado ¿En la cabeza? Está adelantado Las piernas están habilitadas Y la cabeza está adelantada Si estuviera derecho Está habilitado Los pies están habilitados Y la discutimos Pero sí está adelantada Obando Que suelta la pelota Benítez que estaba en cancha Hugo Romero Hugo Si esto no termina en gol Cumbá la deja pasar Romero Mancilla Blanco Valdez Este sí puede ser Yo lo dije hoy en radio Primero de mayo Se defendió atacando Ya estaba ganando 3 a 0 No había mejor manera De defender Que seguir atacando Estas faltas así Divididas Son las únicas Que se le puede criticar Al árbitro Romero Romero Kumbá Que sumó unos minutos Ayer buscando Ser importante En un equipo Que está plagado De figuras Mauro Aquino Juega bien Mauro O bando Amarilla para Matías Mancilla Y esa va a ser la última jugada De la tarde En San Clemente En San Clemente Borro Mancilla Blanco que la aguanta Mira el cronómetro El Tata Primero de mayo En lo más alto Si bien obviamente Ayer faltaron dos piezas claves Dos titulares para mí Leandro Pérez Y Milton Pérez Por los costados Y bueno Mendoza Que es un jugador Que le da una alternativa En el tren de ataque Como pasó en Santa Rosa Que se fue mal expulsado Pero bueno Primero de mayo Tiene un plantel largo Y como dije hoy No es fácil Administrar riquezas Y la supo administrar Ayer Primero de mayo Antes de San Clemente Sigue puntero ¿Es el máximo candidato? Y hoy se posiciona A ser uno de los grandes candidatos Es el máximo candidato Sin duda Yo creo que por plantel Los puntos Yo creo que sí Que lo pone ahí arriba En la tabla de candidatos Sin dudas Vamos a otro De los compactos Que tiene nuestro fútbol Hubo seis partidos En lo que respecta A la grilla De la fecha número 12 Después vamos a explicar Lo restante Como para darle contexto A lo que va a pasar Mañana martes Tiro federal Y Chacarita Se veían las caras Ruiz en el arco Lobato con la 2 Con la 3 Gabriel Chaparro Con la 4 Rocha Con la 5 Nicolás Durante La 6 Marcelo Viniti Con la 7 Núñez La 8 Chaparro Con la número 9 Zárate Con la número 10 El distinto Iván Periquero Y con la número 11 Baltieri Del lado de Chacarita Ledesma En el arco Martínez Con la 2 Ornetti La 6 La 3 Cardoso La 4 Bordón Con la 5 Saucedo Con la 8 Cabral La 10 Pampillón La 7 Pampillón La 9 Morales Y la 11 Erizaga Los 11 De Chacarita Colaboran los protagonistas Nicolás Durante Y con Iván Periquero Ahí hubo un cambio De camisetas Para no confundir Y hablamos De ese tridente En la mitad De la cancha De ese triángulo Donde se intentaba Justamente Jugar Tocar Ingresar por el sector Medio Pero también Tener las opciones Por afuera Al romper las bandas Morales Un interesantísimo Delantero Que le llega poco El balón Pero que se las ingenia A la hora de Suministrar Suministrarse Las situaciones De peligro Reclamos Que no tenían Destino Zárate Que funciona Como faro Y referencia Iván que baja Muchas veces A retroceder A hacer posición De enganche Pero también Forma parte De la ofensiva Y se da esta situación Fíjense Parte de un lateral Se involucra Zárate Se involucra Iván Peliquero Y se involucra Jorge Chaparro El toque Llega primero Penal Nada para decir No hay duda No hay duda A dos metros Está Lula Bien ubicado No habían sumado Méritos Ninguno De los dos Pero los méritos Quedan a un lado Cuando uno Está más atento Que el otro A la hora De generar Este tipo De situaciones Iván define Iván convierte La alegría Y la algarabía Por parte De Tiro Federal Para generar La diferencia Tranquilizadora Y a partir de ahí A partir de la contundencia Ir conduciendo Un partido Desde otro lugar Desde otro lado Imponer condiciones Desde el resultado Ya pasaba a ser El capítulo De esta parte Iván Peliquero La idea sigue siendo La misma Que Zárate Valtieri Iván Peliquero Pise en el área Y están todos El rebote El rebote Le queda a Valtieri Era el 2 a 0 A los 14 El gol De Iván Peliquero A los 16 El gol De Valtieri 16 minutos Donde insisto Donde insisto Estaba planteada la idea Se corría muchísimo Pero la diferencia Parecía hasta exagerada Porque la contundencia De Tiro Federal Lo hizo hacer Muy fácil Al trámite Para convertir Dos goles Y ponerse en ventaja Contundencia Mata méritos Totalmente Coincido totalmente En nuestro fútbol Es así Por lo menos Muchos yerros defensivos Muchos rendimientos bajos Por el lado de Chacarita Otra de Iván Que rompe por los costados Es un jugador Que le da una impronta Fantástica En el andar Pero que Valtieri Encontrando su posición Y con ese nombre Juan Román Hay gente que le pregunta Al padre Por qué le pusieron Juan Román Tiene por qué Yo creo que el desafío De Fabio Sánchez Es amalgamar Ese medio campo Es amalgamar A Núñez Por un sector Jorge Chaparro Por el otro Nicolás Durante En el centro Del campo de juego Y Valtieri Iván Peliquero Junto a Zárate Creo que ahí está La clave de Tiro Federal Para que desde Lo futbolístico Tengan juego Por adentro Pero también por afuera Este fue el mejor Momento de Chacarita Sendas oportunidades Que no lograron convertir Decíamos Se merece Al menos el descuento Pero después Tiro Federal Iba a contestar De otra manera Iba a contestar Con gol Y esto habla En las claras De Que la contundencia Mata al relato La participación De Zárate Remate De Marcelo Viniti Que hizo Un partidazo Mientras estuvo En el campo de juego Después se fue expulsado Le dio solvencia Le dio seguridad Le dio aplomo Salida larga Un defensor Con muchísima jerarquía Que tiene nuestra liga Fíjense esta salida Por izquierda Salida larga ¿Quién pica? Zárate El delantero No va a dar nunca Ninguna por perdida El cierro Del arquero Zárate Sigue peleando Y el gol En el mejor momento De Chacarita Al menos Plasmando situaciones De peligro No ligó Salió airoso Tiro federal Y convirtió El tercero Mérito para Zárate De continuar la jugada Cualquier otro Se hubiese frenado Se hubiese desligado Continuó la misma Y termina convirtiendo El tercero 33 minutos Pasaron Para que estemos Hablando del 3 a 0 Núñez ya evidenciaba Una dolencia Desde lo físico Se da esto ¿Qué es esto? Hay un empellón Por parte de Jorge Chaparro La vamos a ver de vuelta Si el Pepe Benítez A Sosa Era roja Esta es negra Hay un empellón Le saca amarilla ¿Sí? Por sacárselo de encima Pero si nos fijamos de vuelta Hay un Topetazo de Chaparro Pero después hay una reacción De brazo Le pega Y porque es Chaparro Capaz que otro jugador Al recibir eso Mirá Yo tengo la misma impresión De ayer De ayer Y respeto la decisión Del árbitro Para mí si lo expulsaba Estaba bien Sí Eligió la tarjeta amarilla Entiendo yo Que porque El golpe no fue certero Pero Chacarita seguía Conservando Los 11 jugadores Chacarita Que trataba De seguir sumando Situaciones Pasaban los minutos Se iba a terminar El primer tiempo Insisto Sin ser superior Tiro Federal Desde el volumen De juego Sin ser superior Chacarita Desde el volumen De juego Sino que fue Un partido De llegadas De situaciones Donde un primer tiempo Entiendo Tiro Federal Hizo un planteo Inteligente Supo manejar Los momentos Y la contundencia Creo que Forma parte Y protagonista Principal Del libreto De la primera parte Fíjense la presión Esta va a tener Problemas La edema Por eso digo Rendimientos bajos En Chacarita Que conspiraron también Y si esto terminaba En gol Ni hablamos Uff Mirá donde pega No Fue Un buen primer tiempo De tiro Federal Pero ese buen primer tiempo Creo que le tiene que agregar Más pasajes De fútbol Fíjense como arranca Y van Acá cobran infracción ¿Ustedes ven infracción? ¿Sí? Evidenciamos todo Y marcamos todo No, no hay falta La edición de Núñez El ingreso Del número 15 Maxi Montenegro Que ya ingresaba Antes que finalizar La primera etapa Ya Chacarita No llegaba Con tanta profundidad Si bien No se entregaba Desde lo físico Es un equipo Que está bien Que corre Pero Morales Seguía siendo de las suyas Prácticamente en soledad Aislado Pampillón Que cuando tiene esta No le queda justa Para poder definir Por eso insisto A los rendimientos bajos Individuales Lo colectivo Terminó repercutiendo Segundo tiempo Un segundo tiempo Un segundo tiempo No tuvo un buen rendimiento Y lo decía el Cholo Simeone Cuando hay más de cuatro jugadores Que están bajos Dentro del rendimiento Cuatro de once Es un montón Para lo que es El armado De un equipo de once Centro al área Bien Ruiz Para mí el Mora Más allá de los dos goles Hizo una tarea impecable Dándole solvencia Durmiendo el partido Controlando pelotas complicadas Ejerciendo el rol de líder Que tiene en este equipo Y acá se va a dar este penal De Marcelo Viniti Y lo vamos a discutir Creo 1373 días González no dudó Nosotros en transmisión Tenemos que ser consecuentes Dijimos que no ¿Qué fue Manu? ¿La vemos de vuelta? Y los escucho muchachos Para mí no hay una ampliación De volumen de la mano La mano está pegada al cuerpo En el caso de que le pegue Me quedan dudas Y quiero respetar La opinión del árbitro del encuente Qué bien patea el sopa Acá le queremos agradecer A Matías Acosta Y a su papá Lobito Acosta Que hicieron Que podamos tener Esa imagen del gol Un saludo grande Para Matías Y para Lobito Qué atajada Hablando del penal Me queda la misma sensación Que la jugada El chaparro en la misma cancha Frente al primero Estiva Larco Es un centro Larco Es un centro que va cerrado Esto es centro Larco Con ese gol Se puso En el descuento Seguían habiendo infracciones Todas fueron marcadas Por El Lula González Que sacó tarjetas Me parece Bien atinadamente Resolvió bien Lobato Lobato que volvió ayer a jugar Después de una lesión ligamentaria Mucho tiempo Fuera Centro al área Centros que le iban a terminar Costando A tiro federal Y más aún Cuando no estaba Marcelo Vinite En el campo de juego Marcelo que se iba a ir expulsado Minutos que pasaban Chacarita que no se encontraba De lo futbolístico Pero insisto Es un equipo Que lo tenés que matar dos veces Y hasta tres Como para dar por cierto Un triunfo Que en el primer tiempo Parecía fácil Por tres goles a cero Hubo modificaciones Ingresó Augusto Blanco Alan García Luciano Morales Mario Bordón Maxi Montenegro El Ricardo Romero Del lado de tiro federal Esta de Iván era Para ponerla en un cuadro Y después se van a dar situaciones Que van a generar polémica Polémica porque los jugadores Implicados son generalmente Los que reciben Pero nada tiene que ver Con la sanción del árbitro Y lo expliqué ayer en radio Y lo quiero hacer extensivo En televisión Otra más Acá Esta es la primera amarilla Que le sacan A Marcelo Viniti Después le discutimos Si está bien o está mal Para mí En el rechazo Se lo termina llevando puesto Y está bien la amarilla El segundo gol De Chacarita Dos tres Tres a dos Mejor dicho Para tiro federal Viniti Condicionado Por esa amarilla Que para mí Está bien Insisto Estaba el pie En un lugar En un lugar Donde no debería Haber estado Y la impericia En esto De que el jugador Llegue antes Si para mí Está bien amonestado Y Chaca Que seguía llegando Y quien salvaba Lo de Viniti Para mí Es podio absoluto El único Escollo que tengo Es la roja Que termina Con un sin sabor De un jugador Que no finalizó Los noventa y pico De minutos Pero su rendimiento Fue Excepcional Chacarita Chacarita Que seguía Dominando Y sumando Situaciones Ya era Más Desordenado El partido Dentro De lo que Es el análisis Establecer Las posiciones Y demás Es complejo Salvo Que Nunca Vi Romper El esquema De Carlos Ramos Los cambios Fueron Característica Por característica Solo un solo cambio Vi Es sacar Un defensor Para meter Un delantero El resto Siempre fue Característica Por característica Siempre de un lado Tradicional A la hora De ir a buscar El resultado Y obviamente Lo avala Todo lo que ha conseguido Carlos Dentro de este grupo De trabajo Y con Chacarita Acá se cobra Infracción Que no lo dejan Salir al arquero Hay un manotazo Para con Iván Peliquero Por eso Te digo Y esa es ¿Es falta? No Estamos en la misma La de Bordón En cancha de San Clemente No, pero no es falta Eso Pero, fíjate Es el jugador Que más tiempo Pasa en el piso O sea, es un jugador Que le hacen muchas infracciones Con esto No lo quiero deslindar De responsabilidad E insisto Y tampoco soy El abogado De Iván Peliquero A la hora de establecer Si todas Las que no le cobran Tienen que ser Tenidas en cuenta A la hora de Ser sancionado Acá hay infracción Segunda amarilla Para mí Hay infracción Hay obstrucción Y es de amarilla Y se termina yendo El mejor jugador De la defensa de ti Tiro libre Que no está bien ejecutado ¿No te pareció? Si me preguntaba A mí Sí Porque siento Que sabe Que no Que era ir a Claro A ver Si él no está ahí El jugador pasa Exacto Se da esta situación Iván intenta Recuperar una pelota Es agredido Se lo sacan Se forcejean Ahí Bueno Pero fíjense La infracción La infracción Derivó Que Saucedo No vuelva a entrar Para mí Esa es una Para mí eso Está bien Es roja Es roja Y voy a decir Lo mismo Que dije En radio Y espero Se entienda bien Uno no deslinda La acción Que toma O la decisión Que toma El Lula González A la hora De expulsarlo Lo cierto Es que me encantaría Que cuiden A jugadores Como Peliquero Como Pampillón Como José Roncaglia Y a un montón Que podemos nombrar Para el agua Que se los cuide De la misma manera ¿Fue roja directa esto? No, no, no Roja directa Porque insisto Esta situación De verse envuelto En el reclamo Y obviamente Lo que decía Iván A mí me pegan 1573 La primera que pego Me echás Pero era de expulsión No hay nada Para decir Lo que hizo Lo que hizo González Está bien Pero vuelvo a lo mismo Y hago extensivo El pedido Para con los jugadores Que hacen cosas distintas Domingo tras domingo Y reciben faltas Como esta O iguales a esta Acá se da otra expulsión A gusto blanco De blanco Que está bien Fíjese cómo va Traba Va fuerte abajo De todos modos El partido Por decantación Iba a tener Esta expereza Iba a tener Esa expereza Por el resultado Tan ajustado De todas maneras Yo creo que lo determinante Lo determinante Lula González Lo termina resolviendo bien A todas las pelotas Se iba como si fuera La última Sí, para mí Tiro que termina Durmiendo el partido En los últimos minutos Para que pasen los minutos Y quedarse con los resultados Pero muchas veces Los protagonistas No colaboran No colaboran Muchos roces Se ve que hubo En ese partido Muchos Final de Lula González Victoria de tiro federal E insisto Si Fabio Sánchez Logra amalgamar Esa mitad de la cancha Donde lo tiene a Nicolás Durante como vértice Y tiene a sus costados A Juan Román Baltieri A Iván Peliquero Núñez por derecha Por izquierda Por derecha Jorge Chaparro Adelante Dentro de lo que es La ofensiva En la doble función De Iván Junto a Zárate Pueden conseguir Cosas maravillosas Porque entiendo Que tienen muy buen pie Tienen velocidad Tienen vértigo Saben con el balón Y tienen gol Es algo que me parece Que la búsqueda Va por ahí Y lo de Chacarita Ha sido un partido Donde ha tenido Rendimientos No muy buenos Donde les ha costado El partido Donde en 33 minutos Le marcaron 3 goles Donde hubo Llegueros defensivos Porque hasta Ledesma Termina cometiendo Un error Donde es un arquero Que habitualmente Nos tiene acostumbrados A grandes atajadas Y no yerros Como este Y Queda en el tintero Lo de las expulsiones Que a mi modesto entender Las expulsiones Estuvieron bien Por parte de Lula González Pero dicho esto Punto y aparte Digo lo otro Ojalá Y en general No solo extensivo a González En general Ojalá Y se cuide a los habilidosos De la misma manera Que se cuida Al resto No digo que no se lo esté haciendo Pero Queda mucho en evidencia Y La frase más recurrente Era la siguiente Era de Me pegan 1500 patadas por partido Me las banco No digo nada Pego una Me equivoqué Y me terminan sancionando Con una tarjeta roja Lo de hecho es Que para mi La expulsión estuvo bien La expulsión de Beniti Estuvo bien La expulsión de Blanco Estuvo bien Y nada para decir Para González La particularidad Que tiene esta sanción Es que Tiene una reincidencia Viene Ayer volvía De una suspensión De dos fechas Ha expulsado Frente a Santa Rosa O sea Es reincidente Ante la expulsión Hay que ver Cuántas fechas le dan A Iván Peliquero Veremos 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 Porque El tribunal De reglamento Sabe un montón Pero a la hora De llevarlo a cabo Créame Que la muñeca Sí Pero nos están mirando La muñeca La maneja Pero a la perfección Créame Créame Que sí Vamos a hacer La última De las tandas Antes de irnos Hacemos una pequeña salvedad Es de público conocimiento La desaparición física De Dante Chochón Micheliot A quien Saludamos A los familiares En este difícil momento Ha sido En horas del día sábado Se ha postergado Gran parte De partidos Del mundo veterano Se ha postergado El encuentro De primera división Y reserva En el club social Y deportivo Santana Santana enfrentaba A Vélez Queremos Acompañar En este caso A la familia Micheliot En este difícil momento Este partido Se reprogramó Me parece De manera atinada Por parte de la dirigencia Tanto de la liga Como de Santana Como de Vélez Arfil Hay veces Que hay que dejar Un poquito El tema deportivo De lado Y el sentir humano Ponerlo un poquito Más a flor de piel Y ponerse un poquito Más en el lugar Del otro Palabra tan repetida En pandemia Esta La de empatía Bueno Son momentos Donde hay que establecer Justamente esta empatía Así que el saludo Para la familia Micheliot En este difícil Y duro momento Y dentro de lo deportivo Aportar Que mañana 14.30 Estará jugando La reserva 16.15 La primera división Llevaremos la información Al instante Con José Alberto Zambón En horario de la tarde Van a tener Las distintas salidas Dentro de la cronología De este partido Que culminará La fecha 12 De nuestro fútbol Pequeño paréntesis Nos vamos a la tanda Y nos metemos En el tramo final De Porta del Día Para matear sin parar Yerba Mate Indumar Pedir al comercio De tu barrio Indumar La yerba que llegó Para quedarse En tu paladar En Chajarí Zona En la rusa Distribuciones Teléfono 1546 2263 Yerba Mate Indumar Yerba Mate Yerba Mate Yerba Mate Yerba Mate Records Yerba Mate 60 por Perdido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Pinturería del Centro lo sabemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Estadísticas de esta fecha número 12. San José Obrero y la Florida tienen 18. Santa Rosa y Ferro tienen 17. Mocoretay, Vélez 16, Conquistadores 15, Independiente y Frontera 14, San Clemente 13, ahí está. Santa Ana 10 y San Francisco tiene 6 puntos por ahora. A la zona A la lidera Tiro, a la zona A la lidera Tiro, le sigue la Florida, luego Frontera y finalmente Santa Ana. A la B la lidera el mismo que lidera la General, que es primero de mayo, le siguen Chacarita, Vélez y Conquistadores en ese orden. La zona C, la zona C, la de los Santos, la lidera San José Obrero, luego está Santa Rosa, luego San Clemente y cuarto San Francisco. A la última zona, a la zona A la lidera, la lidera Ferro con 17, Mocoretá con 16, Independiente tiene 14. Vamos a los resultados de la reserva, San Clemente cayó ante primero de mayo por 2 a 1, la Florida le ganó a Conquistadores por 1 a 0. Mismo resultado fue para Ferro Independiente, San Francisco de Visitante le ganó a Mocoretá por 2 a 0, Frontera 1, Santa Rosa 0, Tiro y Chacarita no se sacaron ventaja. Santa Ana Vélez también mañana, martes. A la tabla de reserva la lideran los Pibes de Vélez con 28, sigue primero de mayo con 26, la Florida tiene 25, Ferro 22, San Clemente tiene 20, Independiente 19, Chacarita 17, Frontera tiene 16, Santa Ana y San José Obrero tienen 15, Santa Rosa 14, San Francisco 11, Tiro tiene 10 y Conquistadores y Mocoretá a la fecha suman 5 cada uno. Próxima fecha que va a ser la 14 tendrá estos encuentros, Independiente va a recibir a Mocoretá, Conquistadores se va a medir ante Ferro, Santa Rosa vs. La Florida, 1 de mayo se enfrentará a Frontera, Vélez vs. San Clemente, por otro lado Chacarita se enfrentará a Santa Ana y San José Obrero Tiro Federal, van a ser los 7 encuentros, quedará libre San Francisco. Show de goles, de acá Janina puede perder el trono o seguir como la reina máxima en los goles de la fecha. Santiago Saucedo el primero para Santa Rosa en San Jaime, el segundo llevará en el pie derecho de Maidana, ante la combinación, el centro pasado, el chapa que la para, el chapa que define, el chapa que festeja. Lindo gol, ¿eh? El descuento, sí. Estaba mirando, sí. Llamativo. Sí, el descuento de Fernando Moyano. Estaba mirando. Muchos mensajes a esta hora, Antonio, ¿eh? Bueno, no, no. Tranquilo. Este es un golazo, ¿eh? Es un lindo gol, sí, el de Matías Base. Lindo gol. Para poner 1 a 0 a favor de Independiente. Lindo gol, lindo gol. Lindo gol, bueno. ¿Y cómo lo sobra? Usted no sabe ni idea. Muy bueno. Que nosotros estamos en el lado. Seguro que no tenemos. No, no, no. Vos, Viri, tenés, no tenés goles, dirío, para poder pelear, pero Antonio. Y Viri, ¿podés tener un gol de penal? Pero yo un gol de penal lo peleo, ¿eh? Sí. Sí. Encima, Gianni venía con dos partidos, hoy tiene uno solo y aún así les va a ganar. Javier Quirós y un golazo para mí. Qué bien abre pie, ¿eh? Por la definición y por las opciones de pase que tenía. Digo, si lo erraba sabés cómo le iban a putear a los compañeros, pero lo resolvió bien. Bien. Habría que ver el promedio de edad en Independiente, ¿no? Sí, es verdad, es buen punto ese, ¿eh? Ganó todo este gol de penal, Altamirano. España le dice. El 1 a 0, Altamirano, empate por parte de Villarba. La del penal atajada lo quiero en el top 6, ¿eh? Muy bien atajada. A vos te digo, chiquito. Va a llegar el gol de José Villordo. Primero Sosa se amaca, juega con la cintura, con la derecha, levanta apenas la mirada, ve que José Villordo pica en la espalda de Niño, cabecea de golpes. El decano a veces es tan simple, sino fíjense, Sosa. De un lateral. De un lateral. Aprovecha un error defensivo y el gol. Y para mí el gol de la fecha, Joaquín Romero. Muy bueno. Nada. La cuelga en el ángulo, el hombre de federación, con paso en chacarita. Y el 3 a 0. El bueno, Iván. Acá la pica, parece que no, pero la pica. Un gol. Un lindo gol. Un lindo gol. Pero esto por la jugada se ensucia sobre lo último, pero fíjense cómo pica. No se la pueden sacar. Centro. Y queda de rebote la pelota, pero es un lindo gol. Se iba afuera, ¿no? Y de rebote. Y este es un blooper. Sárate que volvió el gol, ¿eh? El agradecimiento a Lobito Acosti y a su hijo también por el tema del material. Y el agradecimiento a todos los camarógrafos, ¿eh? Que hacen posible que estemos compartiendo vosotros. No había dudas, ¿no? Sí, había. ¡Ah! Le hicieron enojar a Campeche. ¡Ah, sí! La hicieron enojar a Campeche. Lo cedo por esta vez. Y en la última curva la pasaron. Y ahora los quiero ver. Ahora los quiero ver. Ahora los quiero ver. No, no. Yo creo que vale la pena elegir este gol porque... Por lo espectacular es muy buen gol. Pero hoy has dicho lindo gol. No, la piso, pero... A tomar mate a otro lado, muchachos. Joaquín Romero, el dueño de... La han desbancado a Janina hace siete lunes que venía ganando la fecha. Nos falta Roquito Baloni que está del otro lado de la pantalla. El agradecimiento a Nicolás Robola, a Juan Martín Vera, a Nicolás Pintos que hacen fácil nuestra tarea. A nuestro director, a José Alberto Ponzoni. Pero también a los camarógrafos que hacen una tarea denodada a lo largo de lo que es el trabajo de filmación. También a Alejandro Velo en lo que es la transmisión central. A Juan Martín Vera en lo que fue la transmisión del partido que involucró a Primero de Mayo y San Clemente. Alejandro Balser. Ayer al Duré también desde San Jaime que generaron las imágenes para que nosotros podamos compartir. A Joaquín González que estuvo contigo en la Florida pasando mucho frío y llevando su tarea adelante. A Fernandito de Juana en mi hablar en la localidad vecina de Mocoretá. Mañana será el turno de Matías Sierder y junto a Viri. Y esto habla de las que somos una gran familia que está dispuesta al servicio del fútbol dentro de lo que es una empresa de servicios. Abocada justamente a ir funcionando como caja de resonancia fecha tras fecha del fútbol de la liga. Ojalá y se tenga la presión correspondiente. No esperamos ningún tipo de galardón ni premio alguno. Pero está bueno mencionar la tarea de los chicos porque hacen una tarea enorme, 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 enorme. Para que nosotros los días lunes, que tanto Facundo en su doble rol, también edita los partidos. Nicolás Pintos y Juan Martín Vera tengan el material necesario como para que nosotros podamos poner en pantalla lo que venimos exhibiendo lunes tras lunes. Ahora sí, dicho esto, ¿ciera usted algún saludito? Es la gente que sigue y que ve el programa como siempre. ¿Tiene algo esta noche con el tema del frío de mañana o...? No, no, tranqui. Tranqui, tranqui. ¿Hubo usted? Sí, invitar a la gente mañana a 20 horas adelante al programa de Puerta al Día Fútbol Femenino porque más tarde juega a la selección. Así que estaremos aquí atrás de la pantalla de Canal 4 para repasar la octava. Y con respecto a eso, la información que mandaba hace un ratito Juan Antonio Obrara, presidente de la liga, en el grupo de WhatsApp de periodistas, se informa que por razones climáticas, por vacaciones de invierno y por lesiones y o enfermedades, este próximo fin de semana no se disputará la fecha del infanto juvenil y femenino. Es una decisión en conjunto, es una decisión importante justamente previendo los fríos que se vienen. Bueno, Antoñito César Baez. Bueno, hablando de frío, quiero agradecer a la gente del Club Mocoretá, o Misti de Ciroi, porque nos prepararon un lugar ahí para... La otra vez fue en San José Obrero, ahora en Mocoretá. A ver, que no es solo para nosotros, esto lo queremos aclarar. Es para todos los medios que se hacen presentes en los distintos escenarios de fútbol. Quiero agradecer a la gente del Club Mocoretá porque nos preparó, nos dejó todo listo, así que pudimos trabajar mejor, digamos. Y un saludo para Don Héctor Montenegro, que estuvo de cumpleaños un amigo el día pasado y ayer fue el cumpleaños de Tata Gómez. Un saludo grande a Roberto, un saludo grande para él. Que siempre nos ve y a Don Montenegro. Le puedo hacer un pedido musical, porque usted los dominos me va llevando de Nino Bravo hasta no sé dónde más o menos. Pero bien, con cariño y con respeto. ¿Se lo puedo hacer? Sí, cómo no. ¿Algo de 18 Quilate, de Agrupación Maril, algo de eso? No. Lo ve difícil. Perfecto, analícelo. Vamos a analizarlo. Analícelo. ¿Vamos a pensarlo? Analícelo. Y si el aniversario del compositor o del cantante que estamos escuchando está más cerca de la fecha, diríamos, de su natalicio o de su deceso, que sea más o menos cercano a la fecha. Bueno. Pero con cariño se lo digo. Bueno, cómo no, no hay problema. Sabe con respecto a eso. Vamos a intentar. José Alberto Zambón, ¿el cierre? No, nada más que saludar a todos los televidentes que tenemos lunes a lunes. ¿Usted anduvo por el gauchito ayer? No. ¿No? No. Está perfecto, ¿no? Porque hubo un auto muy parecido en esa zona. Ah, no, pero el mío hay mucho de eso. No, ayer no estuvo. No, no estuvo. Ayer no. Ayer no. ¿Y cuándo sí? No, ayer bastante. Hace bastante. Ah, bueno, sí, ahí tengo un evento con amigos. Sí. Fíjate cómo suena, ¿no? Tengo un evento con amigos. Un pibardo. ¿Sabés cómo es? Un pibardo. Un pibardo. Un pibardo. No, no, pero una invitación de los medios de comunicación que nos vamos a reunir mucha gente de acá, de Chajarí, de localidades vecinas. Voy a ir a compartir un rato con amigos, con gente conocida y eso. ¿Puede hacer un móvil o no? Si es necesario, cuente conmigo. No es necesario. Esto ha sido todo. Gracias Juan Martín, gracias Nicolás que estuvieron del otro lado. Gracias Roquito Baloni. La verdad que es un placer laburar contigo. Es un gris que tiene un corazón enorme y siempre está al servicio de la causa en todo lo que necesitemos. Es por su doble función porque tiene un trabajo fuera de cámara. Evita que lo tengamos aquí con nosotros, pero con Facundo ya estamos ideando una ingeniería para traerlo. Lo encargamos con miedo para tenerlo más cerca. Para tenerlo más cerca. Agradecemos a todos ellos el reencuentro en transmisión el próximo domingo a las 3 de la tarde, en televisión el próximo lunes a las 20 y mañana, únicamente por mañana, porque la selección juega a las 9 de la noche, mañana 20 horas Deporte al Día Fútbol Femenino. Mañana 20 horas Fútbol Femenino. Esto ha sido todo. Tengan ustedes todos muy buenas noches. Día Fútbol Femenino. Día Fútbol Femenino. Día Fútbol Femenino. Día Fútbol Femenino.